Univision Communications Inc. y el grupo Televisa SAB anunciaron el día de hoy un acuerdo a través del cual Televisa realizará una inversión significativa en Univision. De igual forma, modificarán el contrato de licencia de programación y van a prorrogar su vigencia. Conforme al acuerdo anunciado, Televisa invertirá 1.200 millones de dólares en Univision a cambio del 5% del capital social de Univision y recibirá obligaciones a largo plazo convertibles en 30% del capital social de Univision sujeto al cumplimiento de la regulación vigente. Bajo el nuevo acuerdo de programación, Univision ampliará su derecho exclusivo de transmisión de contenidos por televisión en Estados Unidos y va a adquirir el derecho exclusivo para transmitir dichos contenidos a través de plataformas digitales. Haim Zaban, presidente del Consejo de Administración de Univision Communications Inc. dijo que estamos sumamente contentos de haber cerrado este acuerdo tan importante que alinea completamente los intereses de Univision y de Televisa en el largo plazo mientras ambas compañías trabajan para satisfacer oportunidades significativas de crecimiento en la industria de medios de habla hispana en los Estados Unidos. Por su parte, Joe Uba, presidente de Univision y director general de Univision Communications Inc., expresó que este acuerdo expandirá y fortalecerá de una forma relevante la alianza, dijo, más importante en la industria de medios de habla hispana al día de hoy, reafirmando así que la plataforma de televisión abierta y de medios interactivos de Univision se mantendrá como el destino en los Estados Unidos del mejor contenido de habla hispana a nivel mundial.